Con lluvia de información, el guía del Museo Municipal sorprendió a los primeros pequeños visitantes a estas instalaciones. Con historias e interacción, estos niños comenzaron a culturizarse y aprender de la historia pampina. Bueno, yo he visto que los niños han estado muy interesados y con la ayuda de Don Edwin igual ha sido súper interesante para ellos, han podido interactuar. Para mí igual es una experiencia nueva porque yo no lo conocía y veo que en mí y en ellos causó harto interés. Incluso yo me extrañé porque participaron muchos los niños con Don Edwin y con nosotras, con las tías. Sería interesante nuevamente, a lo mejor yo voy a invitar también a los padres apoderados que vengan, que visiten, que es interesante. Es pequeñito pero es interesante, es súper enriquecedor. Y para la gente que vive acá, conocer la cultura de nuestros alrededores igual es importante. El guía, quien es el encargado de la Oficina Comunal de la Cultura, asombrado con la rapidez de respuesta de los colegios, espera con grandes expectativas las nuevas visitas que puedan acudir al museo. Mira, muy satisfecho que las tías hayan respondido tan rápido a esta solicitud enviada el día de ayer a todos los colegios. Estoy muy contento de que el Prekinder A haya tomado esta iniciativa de hacer participar a los niños. Fue muy entretenido porque aprovecharon de conocer nuestro museo y les gustó bastante los geolifos, les hicimos un regalo. Y después, finalmente, pasaron al cuenta cuenta donde los niños se entretuvieron bastante y participaron. Al final, ellos traían su colación y terminaron la actividad con su colación que traían de la escuela. Muy contentos y sigan esta iniciativa en la otra escuela. Las mamitas, por favor, consultenle a su tía para que le autoricen y puedan ingresar al museo y lo conozcan y disfruten de esta bonita actividad.